Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual estás viendo esto, digo estás, porque es una versión privada intransferible, como que se suele decir, es una versión para ti, Johan, para felicitarte, tu comunión de parte, pues eso, de tus amigos, de los Jaupi, 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 los Jaupi. Bueno, y bueno, esto es un Blender Manía, ¿vale? Un Blender Manía 3C, donde te vamos a hacer algo muy especial, te vamos a intentar hacer una ciudad flotante, a ver lo que nos sale, a ver lo que nos sale, pensaba hacer una ciudad flotante y a la vez hacerte que se complementara también con una ciudad bonsai, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar una ciudad flotante que creo que es bastante interesante y bastante sencillo de hacer, creo, vamos, estaba analizando y yo creo que sí. Así que vayamos, sin más dilaciones, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a irnos a Blender, que es una aplicación, ya sabes que esto va a ser y todo es un poco explicar las cosas, ¿no? Esta es la aplicación Blender, es una aplicación que se utiliza y tal por los mayores diseñadores de juegos, de objetos de juegos, etcétera y tal, y que luego tiene opción de ser programable y no lo vamos a hacer aquí, por supuesto, pero vamos a partir de una semilla, bueno, no va a ser una semilla de imaginación ya que vamos a conjuntar varios objetos, ¿vale? Pero bueno, esto es Blender y tú dirás, bueno, vale, de acuerdo, me parece muy bien, pero ¿esto cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta esta aplicación si yo lo quiero hacer o algo y tal? No cuesta absolutamente nada. Vamos a entrar directamente en Google y directamente, bueno, en el Chrome y aquí lo que buscamos es Download, a ver si Download Blender, ahí lo tienes. Bien, buscando Download Blender simplemente me aseguro de que es en Blender ORG, es una aplicación totalmente gratuita, nosotros picharíamos aquí y ya nada más pinchando aquí ya me da opción a descargar, según mi sistema operativo, descargar el Download Blender, ¿vale? Yo lo he probado con el iMac y lo he probado justamente con lo que es el Windows, ¿vale? Que es lo que estamos utilizando, el portátil, ¿vale? La versión de iPad me parece a mí que deja mucho que desear, se pueden hacer cosas, pero no tanto como aquí, no tan fuerte. Así que lo que vamos a hacer para empezar es coger, venirnos de nuevo justamente aquí, lo que voy a hacer, ¿ves? Tengo ahí el OBS, que es lo que estoy utilizando, esta aplicación para realizar el vídeo, de grabar el vídeo, estamos grabando y vamos a empezar desde aquí. Bueno, antes de nada tengo que explicar unas cositas, ¿vale? Para explicarte esas cositas vamos a poner, vamos a insertar con un Shift A un círculo, no un círculo, una esfera, un nube de esfera y vamos a decirle que lo desplace aquí y que lo escale un poquito, ¿vale? Ese puntito que ves ahí, esa pelotita va a ser justamente nosotros mirando hacia allá. Para que sea mirando hacia allá tendremos que hacerle una nariz, ¿no? Creo. Entonces lo que vamos a hacer es entrar aquí y a ver si lo podemos hacer con el cubo, quitamos el cubo y le vamos a poner desde el frente, ¿vale? Y desde el frente, no porque está mirando para el otro lado, ¿vale? Desde el frente lo que podemos hacer es directamente, voy a agrandarlo, voy a coger uno de los píxeles, todo esto lo vamos a ver y más que nada para que lo podamos ver, eso de ahí y lo voy a poner en el lateral, ¡ah! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? Vale, ah, claro que estoy cogiendo en la colleja, ¿vale? Bien, va, no, si hemos dicho en el frente sería en la parte de atrás, ¿vale? Ese es el centro donde debería de estar lo que es el cubo, ¿vale? Que vamos a activar ahora, ahí está. Entonces yo lo que tengo que mirar es los que hay justamente, a ver si soy capaz de ponerlo, aquí lo difícil es ver cómo ponemos el culete para que nos salga, visto desde la izquierda, ¿vale? Bien, visto desde la izquierda sería eso, entonces a ver si yo lo tengo que ver desde la izquierda, ¡ah! vale, 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 entonces tengo que mirarlo desde atrás, ¿vale? Yo creo que sí, sí, mirarlo desde atrás, ¿vale? Desde aquí mismo voy a señalar estos de aquí que van a representar la nariz y los voy a estirar, a ver si lo puedo poner desde el frente, ahí está, justamente eso, los voy a estirar, go hacia allá, bueno, más o menos hacia allá estaría bien, ¿vale? Bien, oh, oh, creo que lo he hecho bien, ¿no? Vamos a comprobarlo, vamos a poner el cubo, activar el cubo de nuevo, no, has hecho una oreja, no has hecho eso, vale, tenía que haberlo hecho desde el otro lado, vale, bien, go en cuanto a la I, para allá, y eso representaría la nariz mirando justamente hacia ese lado de ahí, lo vamos a estirar un poquito más, ¿vale? Para que se vea bien que estamos mirando hacia allá, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tú estás de delante, el cubo está detrás, y puedes ver, vamos a hacer todo esto, tabulador, todo esto más grande, para que se pueda ver, por lo menos que sobresalga un poquito, ¿vale? Sí, estamos ahí, ¿vale? A lo mejor me he pasado un poquito con la nariz, pero bueno, es igual, es igual, es igual. Así nos dice que estamos mirando justamente hacia allá, ¿vale? Bueno, pues hay varias visiones, bien, ¿vale? Si nosotros lo vemos, normalmente lo vemos desde arriba, ¿vale? Ya que el eje X, ¿vale? Va a representar el ancho, ¿vale? Nosotros necesitamos para cualquier objeto, representar un ancho, representar un alto, y representarle una profundidad, ¿vale? O una altura. En este caso, la altura, la altura normalmente en dos dimensiones, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. La altura en dos dimensiones viene representado por dos, el ancho y el alto. Pero cuando ya intervienen las tres dimensiones, sobre todo teniendo en cuenta que lo estás viendo desde arriba, y tú lo giras un poquito, ya te aparece directamente la tercera dimensión, que es la Z, ¿vale? Entonces, dicho de otro modo, tenemos el ancho, que es con el rojo, que es la X, como puedes ver, la profundidad, que sería la Y, ¿vale? Y la Z, que sería la altura, ¿vale? Normalmente viene así, definido, ¿vale? Entonces, para cualquier objeto tiene un ancho, tiene una profundidad y tiene una altura, ¿vale? Eso le representan las tres dimensiones. Vamos a ver las diferentes, digamos, visiones que puede llegar a tener esto. Si lo miras desde frente, ¿vale? Si tú te situaras detrás de este elemento de aquí, de esta persona de aquí, que por cierto, lo voy a poner un poquito más hacia atrás, con un go de la I, yo creo que de la I, ¿vale? Acercándolo hacia, no, estoy alejándolo, acercándolo hacia mí, ¿vale? Yo creo que ya lo tenemos, uy, me he ido mucho, ¿no? Sí, creo que te has ido, con troceta. Vale, vamos a poner go de la I y lo separo un poquito para que se le pueda ver bien. Ahora yo creo que ya está bien, ¿vale? Si yo lo viera desde arriba, lo vería así, ¿vale? Porque este sería el frente y este sería justamente el objeto en sí, ¿vale? Si lo veo desde la izquierda, ¿vale? Ves que directamente, es decir, desde la izquierda sería que directamente cogiera y me viniera por aquí y bajara, es decir, que lo tengo que ver desde ahí. Entonces lo que vería sería que sería con el 3, lo visualizaría y vería que directamente lo vería de esta manera. Y visto desde arriba, no encuentro, y visto desde arriba significaría que yo cojo bajo así y lo pongo así, ¿vale? Y eso sería visto desde arriba con el 7 numérico, vamos a centrar esto un poquito, ¿vale? Donde yo lo podría ver así, ¿vale? Pero también lo querría ver a lo mejor, imagínate, eso sería desde el frente, desde donde yo lo estoy mirando, ¿vale? Y yo podría coger y decir, bueno, pero es que quiero verlo desde atrás, ¿no? Así que si lo vieras desde atrás, verías justamente de este cubo, verías justamente que esto pasa por detrás. Vamos a pinchar aquí para que se vea que esto pasa por detrás, ¿vale? Frente, que sería esto, y por detrás, que sería esto. Ves que ha girado y tal. Ahora desde la izquierda sería esto, pero si lo quiero ver desde el otro lado, yo lo estoy viendo desde aquí, ¿vale? Si lo quiero ver desde el otro lado, es decir, me salto el cubo y me voy al otro lado, sería con el control 3, y eso sería derecha. Y ahora visto desde arriba, que sería el 7, tendría que verlo de esta manera. Pero, claro, yo lo si me salto y quiero verlo desde abajo, ¿vale? Verías que sería el control 7, y esto sería visto desde abajo, ¿vale? Entonces, teniendo esas cosas muy claras, lo que es el frente, por detrás, desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba, desde abajo, visto, teniendo eso en cuenta, ya podemos empezar a movernos, y también teniendo en cuenta que cualquier objeto, como puedes ver, va a tener un ancho, ¿vale? Este ancho, este ancho, que va representado por la línea roja, que es la X. Además, lo tienes aquí, por la profundidad, que en este caso, como el plano está dispuesto en el suelo, pues solamente dos dimensiones las veríamos desde arriba, ¿no? Aquí sería lo que es el plano, digamos, la profundidad, que sería esta, hemos dicho el ancho, la profundidad, por el eje de la I, que es el verde, ¿vale? Que es la profundidad, y desde arriba, ¿vale? La altura, que sería justamente ese eje que has visto azul, ¿vale? Sería este eje azul, que sería la altura del elemento, ¿vale? Entonces, ancho, profundidad y altura, ¿vale? Que serían, si vienes a ver, la directamente lo que es la I sería la profundidad, la X sería el ancho y la Z sería el alto. Yo creo que no habría que repetir nada más. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con tu ciudad, ¿vale? Comentarte también que existen dos tipos de... Vamos a crear uno nuevo, New General, ¿vale? Y digo que no quiero guardar. Bien, ya tenemos esa semilla de imaginación que les llamo yo. Y en esa semilla, que no vamos a hacer un semilla de imaginación. Un semilla de imaginación significa que a partir de este cubo generamos cualquier cosa, ¿no? Pero no vamos a hacerlo así, de esta manera. Lo que vamos a hacer, hombre, por la porqué hacer, la verdad, quedaría bastante chulo. Pero, bueno, el caso es que no vamos a hacer una semilla de imaginación porque vamos a representar algunos objetos y tal un tanto especiales. ¿Vale? Estoy pensando si lo podríamos hacer. Yo creo que sí podríamos hacerlo, ¿vale? Pero, bueno, es igual. Vamos a representar una serie de elementos un poco redondeados, lisos, etc. Y es mucho más sencillo realizarlo con las líneas rectas y luego verás por qué. Bueno, pues, lo que decía. Vamos a ver que también tenemos aquí el modo de objeto. Con esto podemos hacer operaciones con los objetos. Pero si yo quiero editar cualquier cuerpo geométrico, yo tengo que irme al Edit Mode, que también puede ir por medio de la tecla de tabulador. En la tecla de tabulador, como puedes ver, existen varios objetos que puedo seleccionar. Por ejemplo, si yo pincho aquí, ¿vale? Me selecciona un vértice. Pero si pincho aquí, me selecciona un vértice. ¿Vale? No me selecciona nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos tres nudos. Esos son los vértices, que son las esquinitas, ¿vale? Luego tenemos las aristas, que es justamente estas, que son las líneas que unen los vértices. Y luego, cuando tengo cuatro de ellas seleccionadas, me salta la cara. ¿Vale? Es decir, que esto sería utilizar cara. También lo puedo hacer con el teclado numérico superior con 1, 2 y 3. ¿Vale? Así que puedo seleccionar, puedo venir de esta manera y seleccionar lo que yo quiera para realizar cualquier operación. ¿Vale? De acuerdo, como excluir, estirar, etc. ¿Vale? Bien, vamos a ver, con las exclusiones hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando excluyo y le doy a escape, me genera un doble vértice y eso luego me hace polvo, ¿no? Pero bueno, para movernos, para movernos es muy sencillo, ¿vale? Porque para movernos tenemos, vamos, si estamos utilizando Windows, que es lo más probable, tenemos la rueda del ratón con el botón del ratón, porque esa rueda es un botón, si yo presiono, ¿vale? También puedo desplazarme, ¿vale? Es decir, si yo simplemente utilizo el de la izquierda, selecciono, ¿vale? Si yo por cualquier razón utilizo el de la derecha, me salen las opciones que puedo hacer con eso. Si yo pulso el botón, la rueda del ratón solamente, que por cierto voy a quitar la cámara, que, bueno, más que nada porque vamos, no vamos, si quiero utilizar cámaras o luces, ya las pongo yo y suprimido. Bien, pues como puedes observar y todo eso, pues me resulta con la rueda del ratón lo puedo mover, pero también lo puedo hacer por medio de la tecla control y me parece que voy pulsando el botón del ratón hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces nosotros decidimos, yo prefiero la rueda del ratón, es mucho más interesante, ¿vale? Y luego también tenemos, ¿qué más teníamos? Ah, sí, con el chip pulsado, la tecla gordota que está encima del control, ¿vale? La flecha gordota, no tecla, sino flecha gordota que está a la izquierda, ¿vale? O a la derecha encima del control, ¿vale? A la izquierda, si pulso eso y pulso el botón, puedo desplazar el objeto en la posición que yo quiera, ¿vale? Incluso de esta forma yo puedo moverme, ¿vale? Puedo ponerlo más grande, más pequeño, con el control, etcétera, ¿vale? Ya hemos aprendido a movernos, ya hemos aprendido a girarlo, ¿vale? Girarlo es pulsando el botón central de la rueda del ratón y desplazando con ello centrado, ¿vale? O sea, con ello pulsado. Bien, yo creo que con esos ya nos podemos mover, podemos situarnos en un plano determinado, podemos girarlo, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Esa crucecita que ves ahí se le llama el cross, bueno, sería el, creo que está por aquí y tal, el cross, el cross point o una cosa así, es el, yo le llamo el pivote, ¿vale? Que como puedes observar está en el centro del elemento, ¿vale? Ahí está en el centro, si lo ves desde la izquierda está justamente en el centro, si lo ves desde arriba está justamente en el centro, como puedes observar, eso indica que es el centro de este elemento. Y todo lo que haga, como escalados, movimientos y tal, se basa en ese centro. Yo lo muevo o lo giro y ese giro lo realiza a partir de ese centro, ¿vale? Pero sobre todo el escalado, el escalado y el movimiento, ¿vale? Pues no podemos mover un objeto entero, siempre tenemos que prender un punto de referencia en las distancias a las esquinas y luego se regenera, pero eso es programación. ¿Vale? Pues vayamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿vale? Más cosas, se le llama el pivote o el cross point, ¿vale? Y es el centro que me va a servir para escalar, para mover, para hacer un montón de cosas, ¿vale? También podemos hacer, cuando tenga varios objetos, vamos a insertar otro objeto aquí para que lo podamos ver, ¿vale? Voy a insertar, por ejemplo, otra caja o simplemente copio esta. Digo copia, botón de la derecha, copy, porque es el área de selección y aquí, no tendría que decirle aquí que lo pegue, new past, que es pegar. Y ahora cojo este elemento, go, y me lo voy a llevar justamente en el eje de la X, ¿vale? Para que esté justamente al lado. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Vale, este elemento, go X. ¡Ah! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el cochino? Go, en el eje de la X, no me deja. ¡Ah! ¿Por qué no me deja? No me deja porque estoy en el Edit Mode. Vale, bien, estupendo. Muy bien, te la monta muy bien. Vamos a irnos al Object Mode, cogemos este, lo vamos a eliminar, ¿vale? Con suprimir. Y ahora, estoy en el Object Mode, antes estaba en el Edit Mode, por eso no me dejaba. Ahora estoy en el Object Mode. Tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? Vamos a crear uno nuevo. New Face, o sea, New Face, New General. Digo que no quiero guardar. A ver, directamente, esto sí me permite. Le puedo decir botón de la derecha y creo que por ahí hay un Duplicate Object, ¿vale? Y digo que en la X, ¿vale? Lo voy a poner ahí, ¿vale? Y ahora cojo esto, estos objetos, botón de la derecha, y digo Duplicate Object, que es duplicar los objetos, y le digo en el eje de la Y, ¿vale? Que sea aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues cuando tengo esos objetos, que ves que tengo esos objetos ahí creados, cuatro objetos diferentes, ¿vale? Yo puedo hacer una cosa. Puedo seleccionarlos todos y decirle que quiero escalarlos, pero vas a ver que los escala en cuanto al centro de esos objetos, ¿vale? Es algo muy extraño, ¿vale? Entonces, claro, si yo no quiero hacer eso, sino que quiero que en esta posición cada uno se escale en cuanto a él mismo, hay unas opciones aquí que me permite, por ejemplo, en los orígenes individuales, es decir, que se basen cada uno de ellos. Así que cuando le diga escala, lo hará directamente en función de su propio centro, ¿vale? Y no en función de lo que es un centro que sea el de ellos, ¿vale? El centro de todos los objetos señalados, ¿vale? Esto es sumamente interesante. Vamos a crear uno nuevo con File New, que sería Control N, ¿no? Porque siempre es Control N, ¿vale? En todos los sitios y general. Le digo que no quiero guardar. Y vamos a comenzar ya directamente a hacer ese... Ah, no, espera, 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 me queda una cosita. Vale, como puedes observar, vamos a girarlo así. Como puedes observar, voy a quitar la cámara, me está estorbando. Voy a quitar las luces. A mí me gusta quitarlos y si lo tengo que utilizar, crearlos yo, ¿vale? Y ahora lo que hago es directamente, una vez que estoy justamente aquí, lo que le voy a hacer es ver los tipos de visualización que tengo. Yo de entrada, yo ya tengo, por ejemplo, voy a irme pinchando, seleccionando el objeto por medio de un clic, le doy a tabulador y ya automáticamente me genera y todo eso el Edit Mode. De hecho, está justamente en ese elemento, pero no puedo ver los elementos que hay por detrás, ¿vale? Como puedes ver, no los puedo observar. Si yo pulso la Z, me dan las diferentes formas que yo puedo utilizar, las diferentes partes que yo puedo utilizar. Estamos en el sólido. Si nos vamos al Wireframe, ¿vale? Vas a ver que me va justamente a lo que es la malla de alambre que se llama, Wireframes. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque así yo puedo desarrollar algo y todo eso sabiendo exactamente qué es lo que le hago. Incluso hasta le podría subdividir para poder hacer cosas muy majas, ¿vale? Así que ya tenemos esto. Si le vuelvo a dar a Z y sólido, vuelve a estar en el sólido, ¿vale? Bueno, qué bien, qué bonito, ¿no? Yo creo que ya podríamos empezar, ¿vale? Yo creo que ya estaríamos bien. Así que lo que vamos a hacer para empezar, cada vez que yo creo un nuevo objeto, ¿vale? General, y le digo, no, don't save, ¿vale? Porque ya dejele save, pero no. Voy a quitar de nuevo la cámara, ¿vale? Y voy a quitar de nuevo las luces, porque las luces son muy interesantes, porque las puedo cambiar, ¿vale? Puedo poner luces de colores y todo eso y quedaría bastante bien. Yo lo he hecho alguna vez y mola, mola. Tantas luces como quieras y donde quieras y tal y de nada. Un efecto de iluminación muy, muy, muy majos. Bueno, pues vayamos allá. Cuando yo estoy desde aquí me voy a encontrar con un pequeño problema. Y es que directamente el pivote está en el centro, ¿vale? Yo puedo desplazar el pivote o hacer lo que me dé la gana, pero bueno, está en el centro. Así que lo que voy a hacer es directamente voy a respetarle que esté en el centro, porque me va a ser de mucha utilidad. Y lo que voy a hacer es directamente darle sus propiedades. Las propiedades pueden ser la localización, el giro y la escala, ¿vale? La escala son las dimensiones que va a tener, ¿vale? Y ten en cuenta que estamos trabajando con metros en este caso, ¿vale? Es muy importante saber cuando diseñas algo, saber tener muy claro la medida que estamos utilizando, ¿vale? La rotación va a ser en grados y lo que es, bueno, este sería el modo, que es el europeo, ¿ves? Euler, no es el europeo, es el Euler. Y directamente me va diciendo que es la X, la Y y la Z, ¿vale? Entonces, resulta bastante interesante. Bueno, pues ahora nosotros estamos en lo que es la parte del frontal, ¿vale? Veis que nos pone frontal ortográfico, ¿vale? Muy bien, pues vayamos allá. Yo puedo cambiar también que sea en perspectiva, etcétera, y va a quedar... Pero de momento respetamos las opciones mínimas, ¿vale? Así que lo que hago es directamente, en escala, le voy a dar unas escalas. Como yo quiero una ciudad, ¿vale? Yo voy a crear un pilar de la ciudad. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Bueno, vamos a hacerlo. A mí me gusta utilizar medidas áureas. ¿Qué son medidas áureas? Las medidas áureas son medidas que... Bueno, el número fi, ¿vale? El número fi fue creado por un arquitecto griego. Creo que era arquitecto, escultor, escultor, arquitecto griego de... Bueno, creo es... No sé exactamente qué. Creo que era... Fue escultor, ¿no? Pero también diseñaba arquitectura. Llamado Fidias. Fidias es aquí en la Grecia clásica. Pericles, que era un mandamás y tal, le mandó reestructurar, o sea, reconstruir el templo de... O sea, el Partenón, ¿no? Y él utilizó unas medidas, antes no existían medidas, proporciones y tal, de la cabeza, del cuerpo, cuántas cabezas tiene, etcétera. Eso hemos hablado muchas veces y tal. Pero no, no, el hombre no cogía y no daba con una hasta que se fijó en la naturaleza y descubrió los números áureos, las proporciones perfectas, ¿vale? Como que una cabeza y tal, en un adulto, una cabeza, pues, un cuerpo tiene como unas siete cabezas y media, ¿vale? En los niños, en los bebés, pues, tienen dos cabezas o tres cabezas, el cuerpo, ¿no? En sí, todo el cuerpo, incluida la cabeza, tiene una proporción según la cabeza, ¿vale? En un adolescente son cuatro cabezas. En los dibujos animados se ve mucho eso, ¿vale? Mafalda, por ejemplo, solamente tiene una cabeza y un poquito, ¿vale? Lo cual lo hace como más infantil, ¿no? Y tal, cuantas más proporciones, más en los comic marvel llegan a utilizar hasta nueve cabezas para crear más detalle, ¿no? De músculos, etcétera. Así que es muy, muy interesante, ¿vale? Bueno, pues, las proporciones son directamente, lo que hacemos es directamente uno. Luego cojo, sumo cero y uno, me da otro uno. Luego el uno más uno me daría dos. Luego sería dos más tres me da cinco. O sea, dos más uno me da cinco. Este cinco más uno me daría cinco más tres. Siempre es el que te da, más el anterior. Y esos son los números aureos. Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta y cuatro, cinco y tal, no sé qué. ¿Vale? Así que nosotros vamos a utilizar proporciones. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Fíjate que aquí me ponen una proporción de uno para el ancho, ¿vale? Que sería la X. Que es la línea, el eje de la X es el rojo, habíamos dicho, ¿vale? Si no tenemos duda, me lo dice aquí, que es el ancho, el alto y la profundidad. Lo que pasa es que, claro, yo lo tengo ahí puesto. Espera, 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 que estoy aquí. Lo tengo ahí puesto, pero eso sería el ancho, el alto y la profundidad, que sería este, ¿no? Hemos dicho, eso es lo más difícil de entender. Vale, pues vamos a ver. Resulta que dice uno, pero yo cuento aquí uno y dos. ¿Por qué? Porque desde este punto hasta aquí hay uno y de ese punto hasta ahí hay uno. Y de aquí para arriba hay uno y de aquí para abajo hay uno. Es decir, en realidad habría que multiplicarlo por dos, ya que lo que estás utilizando aquí es el radio, o, sí, más o menos se puede decir el radio del elemento o la línea que va desde el centro del elemento, del objeto, al centro de la cara. ¿Vale? Es muy curioso, ¿no? Bueno, pues vayamos allá, vayamos allá. Vamos a intentar que directamente, si nosotros le ponemos dos, vas a ver que el objeto va a tener cuatro. Uno, dos y uno y dos, que serían cuatro, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar proporciones muy altas, ¿vale? Así que de esa manera y todo eso yo podría poner aquí, por ejemplo, 34, ¿vale? Y vas a ver que directamente se me va de madre, ¿no? Porque, fíjate, me ha creado una especie de tubo bastante curioso, ¿no? Bien, ahora yo voy a utilizar proporciones áureas. Si yo quiero 34 por aquí, ¿vale? No sé exactamente cómo ponerlo. Sí, yo voy a empezar con una de 34 con su complementario, que sería el 21, ¿vale? Que sería de... Ah, le he puesto 21. Vale, pues muy bien. Me parte muy bien. No, 34, pues lo vamos a ver desde aquí, 34. Siempre me hago un poco lío con esto. Luego de... Estoy pensando que le vamos a hacer 34, pero le vamos a poner aquí medidas muy especiales, ¿vale? 34, le podemos decir que esto sea 21, ¿vale? Y que este otro sea, por ejemplo, su áurea, que es 13, ¿vale? Y me quedaría de esa manera, ¿vale? Me quedaría... Lo mire donde no mire, eso es una medida áurea. Esto de aquí es una medida áurea. Y el lateral también es una medida áurea. Creo que es áurea, ¿no? Porque sería 13... 13 y 21, sí, es medida áurea, ¿vale? Entonces, lo mires por donde lo mires, siempre te va a dar una medida áurea, ¿vale? Porque eso es 1 y 3, 4, 2 y 1, 3, 34. Ahí lo tenemos, ¿vale? Estás viendo que la suma de esto me da el de arriba, ¿vale? También podría haber escogido unas medidas mucho más elementales. Por ejemplo, 3. El siguiente sería 5. Se me va a poner mucho más pequeño. Y el siguiente sería 8, ¿vale? Ah, has puesto 8. Y directamente me va a hacer lo mismo. Medida áurea, medida áurea y medida áurea. ¿Vale? Muy interesante, ¿vale? Bueno, pues vayamos para allá. Vamos a ver. Nosotros ya tenemos este elemento de aquí. Pero nosotros vamos a hacer algo muy especial, ¿vale? Porque yo no le voy a poner 3. Yo lo que le voy a poner es, por ejemplo, que pueda tener... Porque ese 3 se convierte en 6, ¿vale? Y son como múltiplos, ¿no? Pero se conserva esa medida. Así que ya lo veíamos con las fracciones equivalentes, ¿no? Multiplicando por el mismo valor, obtengo la misma proporción. Así que vamos a coger y vamos a poner aquí 30. Con lo cual me daría 60. Aquí le vamos a poner 50. Y aquí le vamos a poner que queremos 80. La verdad es que es una medida bastante maja para una ciudad, ¿no? Estoy viendo que la profundidad no me interesaría de esta manera. O bien le alargo esto o bien le alargo lo otro, ¿no? Entonces le voy a alargar lo que es la profundidad. Y la voy a dejar exactamente igual que la anchura. Así que voy a poner aquí unos 30, ¿vale? Y ahora ya tendría un cuadrado, además, bastante interesante, ¿no? Bien, pues una vez que ya tenga ese cuadrado, ¿vale? Un prisma. Una vez que ya tenga ese prisma, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿vale? Ves que esto lo tengo justamente, las medidas las tengo justamente ahí. Pero claro, hay una cosa. Este es un prototipo del cubo, ¿vale? Hay otra cosa bastante interesante que podríamos haberle hecho. Que además nos va a gustar porque estamos hablando de una isla, ¿no? Entonces damos a Shift-A y vas a ver que por aquí aparece en Surface. A ver dónde estaba. Es que esto lo tengo muy oxidado, que lo sepas. Vale, Force, Fire, Camera, no sé qué. Creo que estaba Volumen, Surface y Mesh. Creo que estaba en Mesh. En Mesh me aparece, bueno, podría utilizar el mono, ¿no? Pero bueno, la torre curra su Face Metabal. Puede estar en Metabal, ¿no? En Test no. Lo tengo muy así. Vamos a poner Lans. Algo de Lans. Vale, como no aparece ahí todo eso, yo lo he utilizado. Pero creo que es un plugin que hay que instalar. Vamos a irnos aquí a Edit. Nos vamos a Preferencias. Y aquí voy a escribir Lans. No Lans, no, Lans. Lans. No existe ninguno con Lans. Vale, vamos a ver. Vamos a ver su Face. Su... No hay tampoco ninguno con su Face. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Import Material Libraris y tal Material Utilities. Render. A ver si por aquí me lo ponen. Esto, tal, tal, es cada... Y si no lo hacemos de la otra manera, ¿vale? Pero vamos, me daría mucho Material Utilities. Esto no es. Y nada, pues no me permite y tal. Bueno, mi idea era haberle insertado un elemento. Y existe uno que lo hace, pero casi mejor lo hacemos tal cual. Como lo habíamos pensado sin hacer trampa, ¿vale? Vale, vamos a empezar desde aquí, ¿vale? Y ahora lo que me interesará a mí es crear así una estructura un poco extraña, ¿vale? Estamos hablando de que esto, fíjate muy bien, porque esto que tengo yo aquí se me ha generado en esa línea del horizonte, ¿vale? Es como si estuviera sumergido. Y es un poco extraño, ¿no? Así que tengo dos opciones. Una de las opciones es trabajar con cómo va a quedar esto, ¿vale? Y otra opción es ir creando uno e irle excluyendo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es... Déjame que piense, es que se me ha muerto el modelo. ¡Oh cielo, se me ha muerto el modelo! Claro, de tanto esperar se ha muerto el aburrimiento. Vale, ya lo tengo aquí. Bien, no voy a utilizar esto, ¿vale? Voy a utilizar, fíjate... Voy a eliminar, sería eliminar este elemento, ¿vale? Y ahora voy a utilizar una metabal, ¿vale? Surface me pone por aquí algunas y todo eso, porque me hace polvo, pero bueno, le vamos a dejar aquí. Plano, cubo, círculo, ta, 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 cilinder, cono, torre, grid, porque en grid no, y monkey. Bueno, para que lo veas, monkey es Susan, ¿vale? Susan es, si vienes a ver, es el logotipo, digamos, la mascota de... Es que es Susan, es la mascota de lo que es el... ¡Ey, lo deylo! Sí, de Blender, ¿vale? Bien. ¿A que soy majo? Y, vale, vamos a ver, pues entonces vamos a darle a suprimir y vamos a crear lo que es una VE Sphere, ¿vale? Pero lo voy a hacer con metabal, ¿vale? Una metabal, yo creo que quedaría bastante bien. Una val. Tenemos ahí una bola, ¿vale? Que la metabal me da una bola. Y con esta bola podemos hacer cosas muy interesantes, como esculpirla, ¿vale? Por ejemplo, en Sculpir, si yo me vengo aquí a Sculpir, me está diciendo... No me da la opción... Ah, vale, tengo que venir aquí, ¿no? Por el botón de la derecha... Estoy en Sculpir, ¿no? Sí, y sería en este de aquí. Las opciones de metabal... Vale, ¿cómo hacía yo esto? Pues sí que estoy viendo. Bien, no. Hay otras opciones y tal. Me estoy liando, ¿vale? Me estoy liando de una manera muy extraña. Ah, vale, vale, vale. Aquí está, aquí está. Gemetly Shader... Vamos a ver... Puedo... Para que lo pudieras ver, pero bueno... Que si no puede ser, no puede ser. Esto es para la programación, ¿vale? Y este es el editor de texto. Por aquí tenemos varias cosas, pero... Textor, Textur, no sé qué... V Editor, Compositor... No, Gemetly Note... No, hay que instalar algo. Vale, pues es igual. Control Z. Z. Vamos... Voy a borrarme la metabal. Es que considero eso hacer un poco de trampa y no me gusta mucho eso y tal. Aparte de la metabal genera un montón de vértices, ¿vale? Vamos a darle a Control Z para que veas que verdaderamente he estado utilizando un montón de vértices, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Esto... Me estás haciendo caso. Me estás haciendo caso. Me estás haciendo caso. F1. No, sería tabulador. Y en tabulador... Y en tabulador... Vale, Edit Mode. Voy al Edit Mode, ¿vale? Y me permite seleccionar caras, hacer intersección... No, tampoco. Vale, pero claro... Edit Mode... Tengo que tener seleccionado esto. Bueno, es igual. Hay un montón de vértices. No te los va a visualizar, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es directamente... Vamos a darle a suprimir, ¿vale? Ya te digo que lo tengo todo muy oxidado y además me resulta muy difícil porque yo ya había instalado ahí un montón de cosas. Y estoy justamente con otro ordenador. Entonces, pues claro, no tengo la mayoría de las cosas que yo tenía. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar insertando Shift A una metabal, ¿vale? No, hemos dicho metabal, no. Lo hacemos con cubo como de toda la vida, ¿vale? Y tabulador... Me parece a mí que vamos a insertar un nuevo objeto. ¿Vale? Insert New General. ¿Vale? Y le decimos Don't Save. Bien, partimos de aquí. Ya empezamos desde aquí y vamos a empezar en el siguiente vídeo, ¿vale? Comenzaremos en el siguiente vídeo a realizar... Estoy pensando que vamos a realizar, sí, algo muy parecido a lo que estábamos haciendo. Pero de forma, no sé, un tanto cuadrada, ¿vale? Así que nos vemos en un momento. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!